Bueno, buenas tardes, mi nombre es Jerónimo Peñalosa, asesor de la parte eléctrica en esta tienda Easy Prado. Somos una tienda especialista en construcción, ya que podemos manejar productos desde el comienzo de la obra hasta la finalización de la obra y decoración. Hoy nos vamos a detener básicamente en la parte de electricidad, toda la parte eléctrica para uso domiciliario. Es importante saber los elementos o artículos que requerimos nosotros cuando vamos a realizar una instalación o vamos a hacer todo el montaje de la parte eléctrica en una instalación domiciliaria. Lo primero sería arrancar instalando la parte de la tubería por donde van a ir los diferentes cables que nos van a conducir la electricidad. Este sería un tubo de media pulgada que es de los más comerciales o de los que más se usan en la parte de instalación domiciliaria en la parte eléctrica. También tenemos toda la parte de lo que son las curvas o los codos para poder girar en ciertos ángulos que no nos permiten seguir en forma recta. También podemos decir que podemos manejar un conector a caja. Es un accesorio que me permite conectarme a la caja donde van a ir instalados los diferentes tomas, switches. Manejamos también nosotros lo que es la caja 4x4. Manejamos la tapa flux que es un accesorio para reducir e instalar un toma, un switch o un toma switch. En su efecto también podemos decir que manejamos la caja 4x2. Estos tipos de cajas que les acabo de mencionar son las cajas donde van instalados los tomas o los tomas switches. En este caso es un toma switch cuando nos casa perfectamente en una caja de 4x4. Esta parte iría empotrada en el muro. Acá vendrían los diferentes tubos de acuerdo a los que yo requiera o necesite y el conector de caja que es el que me va a soportar el tubo entre la caja y el tubo. También manejamos lo que es la caja octogonal. Esta nos sirve para hacer las instalaciones de los diferentes plafones. En losa, plástico, manejamos todas las referencias. Básicamente les estoy mostrando un plafón tradicional que es el plafón de losa. También podemos decir luego de ahí de que ya tenemos todo alambrado, todo regado el cable, las cajas instaladas de acuerdo a los circuitos donde van, donde ya hemos decidido, obviamente previo con el acompañamiento de un electricista certificado, ¿cierto? Es importante saber que también quien nos haga el trabajo debe ser una persona que sea certificada, que sea conocedor de la norma RETIE, que nos permite hacer una buena instalación para no tener inconveniente más adelante en nuestro hogar. Sigamos. También para ello vamos a requerir los capuchones, las cintas aislantes. ¿Qué función cumple en esta? Esta cumple la función de luego de que ya hemos hecho el regado del alambre por dentro de los conductos o los tubos que les mencioné anteriormente, hacer los empalmes o unir los empalmes que nos han quedado a la vista. Generalmente debería ser con capuchón por norma RETIE, pero hay algunos casos en que también se permite la cinta para marcar o unir donde no podemos llegar con los capuchones. Ya pasando acá, ya después de haber regado todo lo que es la parte de las cajas, los tubos, toda esa parte vamos a pasar a regar lo que es el alambre, ¿cierto? Estos son los diferentes colores y calibres que debemos utilizar. Vamos a empezar hablando por el color verde en calibre 12. El color verde en calibre 12 sería, según la norma RETIE, el polo a tierra. Es importante decir que este color no puede ir en ningún otro lugar que no sea polo a tierra, es decir, no puede ir a una fase o no puede ir a un neutro por normatividad RETIE y debe ser de calibre número 12. Vamos a pasar con este, que es el calibre 12, color rojo, que sería la línea positiva o una de las fases, ¿cierto? Esta tampoco puede pasar a ser neutro ni puede pasar a ser polo a tierra, es importante saber esto. Vamos a usar ahora el negro. Este negro tiene también una característica importante, que este sería el negativo. El negro no puede pasar a ser polo a tierra ni puede pasar a ser positivo, sencillamente por una norma internacional que nos dice cuál es la característica de instalación. Todos estos tres deben ser en calibre 12, que es lo que va interno por dentro de los tubos o canaletas. Tenemos este que es el color amarillo, este puede ser en calibre 14, ya que este nos permite manejar lo que son las iluminaciones. Esta sería la red principal o la red madre y acá este nos serviría para llegar a los bombillos, a los switches o a los interruptores, que sería el color amarillo y puede ser en calibre 14. Muy importante también decirles que como usuario es de vital importancia saber dónde compro el material y saber que la tienda que me lo ofrece o el establecimiento que me lo ofrece, me puede certificar que es un producto de calidad o que cumple con la norma RETIE. Eso es muy importante. Vamos a pasar ya acá a la parte de lo que es un poco más de herramienta. Esa es una pesca o una sonda que utilizamos nosotros los electricistas para conducir los cables por dentro de los tubos. Manejamos lo que son sondas o pescas desde 15, 30, 50 y 100 metros de acuerdo a lo requerido. Vamos a pasar acá a mostrarles las diferentes cajas de breque que manejamos. Manejamos cajas de breque plásticas y metálicas. Las que comúnmente conocemos son las cajas de breque metálicas que van empotradas en la cocina generalmente, pero también existen ya cajas de breques plásticas que nos permiten hacer el mismo trabajo. Normalmente las más conocidas son estas. ¿Qué debemos tener en cuenta acá? Lo más importante es que estas cajas nos cumplan con la normatividad RETIE y que sean adecuadas para los breques que vamos a utilizar. Pasamos a los diferentes breques que manejamos acá. Manejamos las diferentes marcas. Manejamos marca General, manejamos marca SILES. Estos breques, los más usados en la parte doméstica son de 20 amperios o 30 amperios, de acuerdo a como el electricista calcule el circuito que vaya a realizar o que vaya a interrumpir con este breque. Por último, tenemos los tomas GCFI. Esta es una referencia de tomas que según la normatividad debe ir instalado en las zonas húmedas o en las cocinas cuando los tomas van a menos de 20, 30 centímetros de la zona húmeda del pozuelo o de la llave. Es muy importante cumplirlo, ya que este nos va a evitar que si de pronto estamos haciendo el jugo con la licuadora, se nos derrama el vaso, pues este lo que tiene internamente es un breque que se va a disparar en el momento que toca la humedad. Un breque internamente que se dispara en el momento que toca la humedad. Entonces es muy importante esta parte de usar los productos adecuados. Ya finalizando, ya después de haber instalado nuestra caja de breque, debemos aterrizar todo el circuito que hemos hecho en la parte interna. Para ello se requiere una varilla Copperwell, que es el nombre técnico, o una varilla de polo a tierra. Es una varilla que debe ser completamente en cobre, dice la norma, y de un diámetro de 2 o una distancia de 2,44, 2,44 de largo y debe ir totalmente enterrada, que es la que nos va a permitir hacer el aterrizaje de cualquier descarga eléctrica que se presente en nuestro hogar. Es muy importante también contarle a los televidentes que como usuarios, pues nosotros manejamos en la casa diferentes tipos de electrodomésticos. Y si no tenemos en cuenta todas estas recomendaciones, pues sencillamente podemos entrar o llegar en un momento determinado a dañar nuestro electrodoméstico por un mal uso o por una mala compra en el momento de la instalación eléctrica de nuestra vivienda. Para llegar hasta nuestra tienda Easy Prado, viniendo del sur por la carrera 55, es tan simple como seguir por dicha carrera, pasar por la estación Cisneros y seguir la avenida Ferrocarril hasta llegar a la glorieta de la minorista. En esta damos un giro a la izquierda y por último tomamos la carrera 57. ¡Gracias!